El presidente de Guatemala Jimmy Morales inauguró hoy el inicio de la obra de reposición de la cinta asfáltica del tramo que conduce de Cobán a la finca Chitoj, Alta Verapaz, la cual tendrá una longitud de 29.55 kilómetros y favorecerá el desarrollo de varias comunidades cercanas a la ruta, principalmente a Cachís. El proyecto tiene un costo de 65.193.734 quetzales y fue adjudicada para concluirse en 30 meses. En el arranque de los trabajos estuvo presente el alcalde de Cobán, representantes del Consejo Comunitario de Desarrollo de la localidad y el ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Aldo García. El jefe de la cartera de comunicación dijo que este proyecto es parte de la política de inversión que se tiene contemplado para la región, pues en términos presupuestarios se tiene previsto invertir cuatro millones de quetzales en el departamento. La empresa que va a construir es la empresa Soler-Boré en 29 kilómetros de distancia, casi 30, y el costo de este proyecto es de 65 millones de quetzales de inversión que estamos haciendo como gobierno. Por su lado, el presidente comentó que estas inversiones son importantes porque traen consigo desarrollo, a la vez que facilitan el acceso a la salud, la educación y el comercio. Desde el Ejecutivo vamos a seguir trabajando para que desde hoy Alta Verapaz tenga mejores carreteras y esté mejor, expresó Morales. Vamos a reponer la cinta asfáltica de aquí en camino a Chisec, que son 30 kilómetros, que yo creo que va a servir mucho para todos nosotros. Pero también escucharon que vamos a trabajar en toda la región del Polochic, también del Cabón, y Dios mediante vamos a ir haciendo que Alta Verapaz tenga mejores carreteras de hoy en adelante. El inicio del proyecto fue agradecido por la población que ache, la que a través de su representante Mauricio Scholl, del Cocode de Cobán, recordó que desde hace varias décadas se había olvidado a la localidad, pero que ahora, con los trabajos de reposición que el gobierno implementa en el área, se facilitará el desarrollo de la comunidad. Pero gracias al señor presidente, hoy está comprometido con nosotros las comunidades, porque una carretera es lo más importante. Si hay carretera, hay desarrollo. Principalmente se mejora la educación, la salud y la agricultura. El gobernante agregó que este es el inicio de más proyectos de infraestructura vial en Alta Verapaz, ya que se tiene contemplado asfaltar el tramo que conduce de Cabón a Lanquín, así como de San Julián y Tamaú al Puente Chascó en Tucurú. Y también allá en Chisec, aparte del trabajo que se está haciendo con comunicaciones, está el ejército que está instalando 16 kilómetros más de asfalto nuevo. En términos de su visita, Morales recordó a los pobladores que a pesar de las dificultades, Morales seguirá trabajando para construir la Guatemala que todos queremos.